¡Muy buen día! ¡Muy buen día queridos amigos! Aquí comienza una nueva edición de Campo Directo en este tercer fin de semana del mes de enero, compartiendo la mejor noticia del sector agropecuario. Les recordamos el teléfono para comunicarse con nuestra producción, es el 0351 15511 8446. Nuestro portal de internet www.agromagazine.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube para revivir los mejores informes es Campo Directo TV. Si les parece, comenzamos a desarrollar nuestro programa presentando los principales temas y nuestros auspiciantes. Hoy en Campo Directo, Agroalimentos, será la nueva carrera de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Despierta gran interés en las industrias e instituciones de Córdoba. Participamos de la cosecha cordobesa de garbanzo, una producción en pleno crecimiento. La piscicultura llega al campo escuela de la Facultad de Agronomía de la mano de la nueva carrera de Ingeniería Zootecnista. Visitamos la escuela albergue Casa del Niño, en el Valle Fértil de San Juan. Increíble experiencia compartida en una comunidad escolar con muchas necesidades. Viajamos a la localidad del Rodeo, en el norte de la provincia de Córdoba, para participar de la presentación y puesta en marcha de un biodigestor a base de estiércol de cerdo. Junto a periodistas especializados, visitamos el campo experimental de Bayer, en Pergamino. Una mirada al futuro de la agricultura. Todo esto y mucho más, aquí, en Campo Directo. Auspician este programa, INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. Muy bien, luego de la presentación de nuestros auspiciantes, les comentamos que la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba presentó, en este año que pasó, la carrera de agroalimentos. Una importante opción que despierta gran interés entre las industrias y las instituciones de la Provincia de Córdoba. Vemos el informe. Ya hemos creado Sotecnia, digamos, como una carrera que genera valor agregado a través de la utilización de los granos. Pero nos estaba faltando esta otra pata que sería la del agroalimentos, que en realidad es todo el sector agroalimentario el que nosotros hemos tratado de invitar. Porque hemos observado de que es lerdo hacer una carrera y de acá a 10 años vamos a tener los primeros egresos. Entonces tenemos que pensar en el futuro cuáles pueden ser esas carreras y en el mientras tanto qué otras ofertas más cortas podemos realizar para poder resolver la situación actualmente que tiene el sector. ¿Por qué? Porque pretendemos de que podamos producir profesionales en nuestras universidades, que esos profesionales tengan una formación que permita transformar desde el asesoramiento, o sea que resuelva el problema un productor, porque muchas veces los productores quieren mirar hacia lo industrial y siguen teniendo en su mente como productores y todo lo que implica ser una industrial, la logística, digamos, y todo el mercado en sí, digamos, es algo tedioso para quien no lo ha hecho. Entonces muchas veces hay fracasos. Bueno, nosotros pretendemos buscar un profesional que salga al medio a tratar de cubrir ese bache, pero por sobre todo las cosas alentar a los productores, al interior de la provincia de Córdoba que genere valor agregado, honor y en trabajo genuino y que podamos desde la educación producir estos cambios en el interior de nuestro país. Bueno, la idea de la vinculación con las empresas, las organizaciones, las entidades, es generar una carrera al revés de lo que hacemos habitualmente. Generalmente pensamos en un plan de estudio y después vemos qué profesional surge. La idea es ver qué necesitan las empresas, las organizaciones y las entidades como profesionales, es decir, cuáles son las áreas de vacancia que existen y en función de eso generar el profesional. Un poco en consonancia a lo que está haciendo el Ministerio de Educación, que son mapas regionales de necesidades de profesionales y en función de eso ver ofertas de carrera y ver qué carreras estarían faltando. Han estado representados diferentes sectores de diferentes industrias y por eso la idea es armar carreras que sean bastante amplias en el sentido de que tengan flexibilidad para incorporar materias optativas que permitan la capacitación o la especialización en cada una de esas áreas que necesitan las empresas. El desafío fue que pensaran en el profesional que van a necesitar de acá 10, 15 años, porque, bueno, básicamente cambiar un plan de estudio lleva tiempo, es complicado, y uno siempre forma o plantea un plan de estudio pensando en las necesidades actuales. La idea es pensar cuáles son los desafíos futuros y en función de eso generar un profesional que vaya a responder esas necesidades. No hay una gran oferta de profesionales. Creemos que la Facultad de Ciencia Agropecuaria, la Universidad Nacional de Córdoba, tiene toda la estructura como para formar profesionales de primer nivel, y creo que serían profesionales que conseguirían trabajo rápidamente y ayudaría a promover el desarrollo, digamos, socioeconómico regional de acá, de la provincia de Córdoba y de Argentina. Noté que también hacían uso de profesionales que no estaban, digamos, formados específicamente en este campo, pero que la gente con los años de experiencia se iba, obviamente, capacitando. Formar profesionales para esas actividades que son las que se vienen. Digamos, uno tiene que empezar a pensar la actividad para los próximos, no decía 10, decía 20 años, porque son un montón de profesiones que quizás hoy no tengan lugar, porque recién estamos en proceso de transformación, pero creo que son las profesiones que realmente van a tener futuro, ¿no? La verdad, Iván, que la iniciativa de la Facultad de Ciencias Agrarias, con la creación de esta licenciatura y dos tecnicaturas en alimentos o agroalimentos, es una iniciativa, creo que totalmente atinada para acompañar, para desarrollar. Un poco lo que yo intenté transmitir hoy es que el complejo de la industria alimenticia necesita de personal capacitado o con las competencias básicas para poder desarrollarse, porque hay un campo, me parece que fértil, para formar mandos medios, que pueden tener un amplio campo laboral. Entonces, que la facultad haya tomado esta iniciativa y pueda llevarlo a la práctica, me parece que viene a sumar a todo el potencial que el complejo agroalimentario de Córdoba tiene y que tiene que ir creciendo necesariamente a futuro. Bueno, es sumamente positivo que se haya convocado multisectorialmente, donde los principales demandantes de estos graduados estén presentes, para que ellos definan la necesidad. Es sumamente importante que una facultad convoque a la gente que va a comprar estos títulos, estos egresados, y por otro lado, como colegio, ver cómo se va a organizar todo el tema del control del ejercicio profesional, que es el principal desafío que tenemos organizaciones como esta. A los técnicos y a los profesionales de grado, tanto para uno como para otro, porque hay una gran demanda de trabajo especializado, en donde la respuesta sea concreta, tanto para el demandante, como para el profesional que sale al campo a ofrecer su trabajo, que rápidamente se inserte y pueda dar una respuesta. Y ahora nos ubicamos en el norte de la provincia de Córdoba, porque a principios de este mes de enero participamos de la cosecha del garbanzo en la zona de Tinoco, junto a la firma Oscar Pemán Semillas. Estos son los resultados. Oscar Pemán y Asociados, 50 años sembrando Pemán. 50 años sembrando confianza. Este lote lo sembramos allá por el 2 de junio. La variedad que tenemos sembrada es norteño. Estamos en la localidad de Tinoco, cerca de Jesús María. La superficie de este lote son 140 hectáreas. Acá Oscar Pemán se ha hecho un convenio con el productor, el dueño del campo, en el cual trabajamos el lote en conjunto y bueno, hoy estamos levantándolo. De la última lluvia que nos ha tocado, ha hecho que el momento de secado se extenga un poco en el tiempo, pero bueno, ahora justo estamos en unos 5 días de buen clima, entonces estamos aprovechando para levantarlo antes de la próxima lluvia. Estamos a mitad de trilla del lote, todavía no tenemos cerrado el global, pero venimos levantando entre 1300 y 1400 kilos por hectárea. Ha sido un año un poco complicado. Nosotros acá hemos tenido la suerte que han caído lluvias, entonces nunca se manifestó mucho estrés hídrico en las plantas. Así mismo fue un año complicado en cuanto a Fusarium. Nosotros acá es un lote que ha sido manejado bien en su rotación y hemos partido unas semillas de muy buena calidad, que ha sido también muy bien curada. Todo se hace en la planta sin sacate de Oscar Pemán, lo cual acá no nos manifestó grandes problemas. Y en el invierno lo que tuvo diferencia el año pasado, si bien fueron muchas heladas sucesivas, ninguna fue tan extrema, lo que hizo que no tuvieramos una pérdida grande en el stand de plantas. Hemos visto que Yuyo Colorado es el que más nos está afectando, el manejo del lote es clave, tratar de aplicar buenos pre-emergentes, de buena calidad y en buenas dosis. Particularmente nosotros, en algunos lados, en algunas cabeceras se nos puede haber complicado un poco, pero en general no hemos tenido grandes problemas. Y ya hace unos 15 días hicimos la primera aplicación de glifo y sucesivo eso, hace una semana atrás, hizo una aplicación de Paracuat para terminar con el secado y bueno, hoy ya tuvimos, en realidad ayer ya pudimos entrar y empezar la trilla de esto. Viene siendo complicada, los rindes no vienen siendo tan altos como mejor lo esperado, pero bueno, ninguno lo tenemos por el piso, así que todavía nos falta por trillar, no hemos terminado la campaña, pero esperemos terminar la riva. Hacia más el norte de este lote, vemos que el cultivo está un poco mejor, lo que esperamos que aumente un poco el rinde. En cuestión de calidad, acá el campo se lo ve bien, no se lo ve revolcado, se ve buen tamaño de grano y lo que es en cuanto al calibre, eso después se analiza bien en el laboratorio para sacar los porcentajes. Oscar Perman ha hecho buenos contratos, ha encontrado su forma de darse vuelta y lograr exportar este producto, un producto de buena calidad, un producto que en el norte de Córdoba ha encontrado un nicho en el invierno en el cual podemos sacar excelente calidad que mundialmente se nos está reconociendo y viene siendo muy buena. Presentamos a continuación los precios obtenidos en el pasado remate de la Sociedad Rural de Jesús María. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Mirá, la verdad que un gran remate de hoy, muy contento, muy conforme, dejame agradecerle a la gente que nos acompañó en este remate, hicieron un esfuerzo enorme por cargar ayer domingo, teníamos prevista 1.400 cabezas, tuvimos 1.307, teníamos una falla mínima por problemas de agua, con muy buenos valores, se vio un poco reflejado de acá, el novillito y la vaquillona de 300 a 350 kilos, con valores entre los 50, 50, 20, hasta 55 pesos, en las dos categorías. El novillito un poquito más pesado, entre los 49, 80, hasta los 53, y algún novillo arriba de los 450, entre 48 y 50 pesos. La vaquillona un poquito más pesada, entre los 48 y 51, la vaca y los toros con valores muy firmes, entre los 37, 38, la vaca hasta los 41 pesos, y los toros entre los 32, hasta los 42, 50, que fue el máximo. La invernada entre los 47, 48 pesos, algún ternero un poquito más pesado, de calidad regular, hasta los 53 pesos, tanto el macho como la hembra, desde 150 hasta los 210 kilos, más o menos. La verdad que un gran remate, muy ágil, bastante asiento de entrada, 1.307 cabezas encerradas hoy, con muy buenos valores. La cocina de La Rural es cosa seria, en Jesús María, Salón Índigo, de Gustavo Galeto, parrillada, pastas caseras, minutas, todo con el sello de la parrilla, del Festival de Jesús María. Salón Índigo, todos los lunes, y sus especiales, de fiestas y eventos. 03521-154-00347 Los invitamos a compartir la primer pausa, en campo directo, ya volvemos con estos temas. La piscicultura llega al campo escuela de la Facultad de Agronomía, de la mano de la nueva carrera de Ingeniería Azotecnista. Visitamos la escuela albergue Casa del Niño, en el Valle Fértil de San Juan. Increíble experiencia compartida, en una comunidad escolar, con muchas necesidades. Viajamos a la localidad del Rodeo, en el norte de la provincia de Córdoba, para participar de la presentación, y puesta en marcha, de un biodigestor, a base de estiércol de cerdo. Junto a periodistas especializados, visitamos el campo experimental de Bayer, en Pergamino. Una mirada al futuro de la agricultura. Todo esto y mucho más, aquí, en Campo Directo. Si te golpeaste con unas puertas, va y ven, creyendo que era agua, tiraste crocente, quemaste canchereando con la sartén, o corriste un ganso y aparecieron cien. Médico en tu celu, suena muy bien, que estemos a tu lado, requete bien. Prevención y Salud se llevan bien. Prevención, Salud y vos también. No hacer colas ni trámites, está de 10. Está bueno encontrarnos hasta Nesquel. Tu credencial en el celu, eso sí que está bien. Sumarte a Prevención, Salud, elegí bien. Prevención y Salud se llevan bien. Prevención, Salud de Sancor Seguros. La medicina prepaga que se adapta a vos. Representa en Córdoba Manuel Muaní 0351-153-543-590 Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA, repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Ahora, nueva oportunidad para financiar tus productos GEA. Leasing del Banco Nación a 36 meses en pesos. También a tasa cero en dólares. 48 meses con 6 de gracia. GEA, robustez que se siente. En agronegocios e inversiones, marcamos el camino. BLD, valores que crecen. En herramientas para el agro y jardín, Gustavo Clara Repuestos. Motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped y minitractores, paneles y bombas solares. Todos los repuestos para todas las marcas. Excelencia en post-venta. Enviamos a todo el país. Representante en Córdoba, de Oleomac, Uxbarna y Ombú. Gustavo Clara Repuestos. En Cinsacate, 03525 402 200. En Villa María y Zona, Prarisi Maquinarias. Representante oficial, Prava. Máquinas nuevas y usadas. Servicio técnico y repuestos. Ruta 158 y autopista Córdoba-Rosario. 0353 4014 084. Muy bien, y a partir de este momento comenzamos a desarrollar el segundo bloque de Campo Directo para este día sábado. Una de las principales producciones y más relevantes del año 2018 fue el viaje que hicimos a San Juan, a la zona de Valle Fértil. Estuvimos compartiendo una increíble experiencia con una comunidad educativa que tiene muchas necesidades. Este es el informe. Gracias a vos, una felicidad enorme tenerlos acá, que nos recibieron también la visita a Jesús María y esto es lo bueno de nuestro país que tiene la riqueza más grande y que podamos compartir estas cosas tan lindas de saber que somos hermanos, saber que en distintos lugares los afectos nos unen mucho. Así que bienvenido, Iván, bienvenido a toda la gente. Gracias por estar acá, gracias por entendernos, por el apoyo recibido. Gracias. Bueno, recordemos Luis que hay un afecto muy especial por la gente de la Sociedad Rural de Jesús María, de Consignaciones Córdoba y nosotros que trabajamos todos los lunes en los remates especiales que realiza Consignaciones, hay un afecto por ustedes, por el colegio, por la tarea, la labor que hacen permanentemente. Contanos en resumen qué es la Casa del Niño para recordarle a nuestro público. Bueno, si me permití, primero agradecer y reconocer esa actitud de la Consignaciones Córdoba, de los dos Pedros, que lamentablemente no puede estar, el agradecimiento eterno de los chicos, la felicidad de esos alumnos que me mostraban a mí después las donaciones, el calzado que ellos tienen, pero moneaban con eso y lo han estrenado ahora para el 25 de mayo todos y lo están cuidando para un futuro desfile. Así que un agradecimiento a Consignaciones, a Pedro, Consignaciones Córdoba, a Eduardo, a vos también, a toda la gente de Jesús María y bueno, a todos los que hacen, los productores, toda la gente que mueve todas estas cosas lindas. Bueno, nosotros estamos acá en la Casa del Niño que no sabemos bien el origen, por qué el nombre Casa del Niño, pero realmente nosotros del año 96 tiene el logotipo que es una casita con la familia que tiene todo un fundamento. Acá asisten actualmente 300 alumnos dividido en grupos primarios porque esta es una escuela primaria, alumnos primarios y secundarios. Cuando hablo de alumnos secundarios son los que van al nivel medio secundario a la Escuela Agrotécnica Ejército Argentino y al Colegio Fuerza Argentina. La actividad de nosotros se centra en la atención del chico albergado. Los recibimos de lunes a viernes. La tarea es muy linda porque es nuestra continuidad como madres y padres con nuestros chicos acá en la escuela. Ellos vienen de zonas muy alejadas, a veces con muchas necesidades, pero tratamos de contenerlos y brindarles el mayor bienestar aquí en la escuela. Tenemos de todo el departamento, vienen de norte, sureste, los chicos hasta 50 kilómetros, 80 kilómetros y también con mucha alegría recibimos chicos de La Chioja, de la provincia de La Chioja que vienen, se encuentran en zonas que no tienen un lugar donde seguir estudiando y vienen acá para poder seguir estudiando acá en los distintos establecimientos educativos secundarios y terciarios que tiene el departamento. El lunes ellos ingresan en la mañana y se les brinda el desayuno, el almuerzo, la merienda y cena. Al igual, bueno, de lunes a viernes es lo que se les brinda a los chicos. ¿Los fines de semana se vuelven a sus casas? Sí, 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 el fin de semana ellos se vuelven, el día lunes cuando ellos llegan acá del municipio les ofrece, les brinda una movilidad para que los busquen a los chicos en sus distintas localidades para que ellos puedan venir acá y el viernes como a las 6, a las 18.30 los vienen a buscar para llevarlos de regreso a su hogar. Nosotros tenemos un proyecto de ampliación, viene postergándose por distintas situaciones en la construcción de siete aulas con salas de maestros también, salas de gobierno que se llama dirección, vicedirección, biblioteca, posiblemente una sala de computación y además lo más importante, más trascendente que necesitamos es la construcción de un cuerpo sanitario, sanitario de tal manera que sí podamos tener lo que es sector albergue que vendría a ser la casa, propiamente dicha, y el sector escuela. Y tenemos muchas necesidades sobre todo con material didáctico, apoyo para los chicos, por ahí ropa, calzado, juguetes, que hacemos por ahí lo que podamos. Todo lo que hace falta en una casa, le hace falta la casa del niño justamente y esta es una casa grande, donde, bueno, son 300 almas que hay que cuidarlas, que hay que alimentarlas, que hay que vestirlas, que hay que atender sus problemas de salud y lo que más te cansa a veces es la burocracia, no entienden por qué a veces hasta la desconfianza en lo que uno pide, reclama, hace, pero, ¿sabes lo que nos lleva este? El amor al prójimo, la vocación, el sentido de pertenencia, el compromiso de hacer y ser útil, así como lo hace cualquier ganadero, cualquier trabajador rural, como lo haces vos con esto de venir acá, con todo, así que creo que es la manera de crecer y nos sentimos alentados por ustedes, así que gracias por estar acá, bienvenido y los invitamos para compartir con los alumnos que es lo más lindo que esos son los que te nutren el alma, que si no fuese ellos te digo, no sé. Luis, muchas gracias, nosotros al pie de pantalla ponemos un teléfono para ponerse en contacto con esta casa, con esta escuela para poder colaborar con esta institución. Ellos vienen con su ropa y su calzado nada más y sus ganas de estudiar, lo que a ellos vuelvo a recalcar, lo que a ellos los supera y les da fuerza es superarse día a día. No se vaya, seguimos compartiendo campo directo en instantes estos temas. Viajamos a la localidad del Rodeo en el norte de la provincia de Córdoba para participar de la presentación y puesta en marcha de un biodigestor a base de estiércol de cerdo. Junto a periodistas especializados visitamos el campo experimental de Bayer en Pergamino, una mirada al futuro de la agricultura. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Sancor Seguros presenta Beneficia un programa en el que todo lo que aseguras tiene premio. Compras, viajes, descuentos y experiencias únicas. Ingresa a www.sancorseguros.com.ar y empeza a disfrutar. Con Sancor Seguros te pasan cosas buenas todos los días. Representa en Córdoba Manuel Muaní 0351-153-543-590 Acron Gran Max Tecnología Acron para los ganadores del campo Gran Max Velocidad Seguridad y eficiencia en sus cosechas Gane con Acron Gran Max Donde otros ven solamente un tanque nosotros vemos todo lo que implica tener el agua sabemos de alimentar sueños e ilusiones y conocemos de la importancia de encauzar los proyectos porque cuando ves un cerco que te limita ahí nosotros vemos una frontera que te acerca al mundo somos Pilar Premoldeados una empresa de Grupo DG www.pilarpremoldeados.com.ar Oscar Pemani Asociados 50 años sembrando Pemani 50 años Sembrando Confianza Volvemos a Córdoba y nos ubicamos nuevamente en el norte de nuestra provincia exactamente en la zona del rodeo porque en el año 2018 también participamos de la presentación y puesta en marcha de un biodigestor a base de estiércol de cerdo este verdadero adelanto tecnológico que revoluciona el tratamiento del efluente animal llegó a Córdoba para ser un ejemplo de la iniciativa para la producción sustentable en lo económico y ambiental estuvimos presentes en la estancia La Quimera de la familia Picard Auspicia Gobierno de la provincia de Córdoba entre todos Viajamos a la localidad del rodeo en el norte de Córdoba para participar de la presentación y puesta en marcha de un biodigestor a base de estiércol de cerdo este verdadero adelanto tecnológico que revoluciona el tratamiento de efluente animal llegó a Córdoba para ser un ejemplo de iniciativa para una producción sustentable en lo económico y ambiental Para mí esto no es una inversión tan grande el 5% de lo que representa la granja pero bueno quería como vos lo mencionabas y como decía Marco mostrar la tecnología que sí se puede hacer en Argentina somos una de las pocas empresas en el norte de Córdoba que está apostando nuevas tecnologías tenemos otras que están haciendo bioetanol y bueno mostramos que somos pujantes como norte y en este caso bueno referenciar una tecnología que está bastante bastardida en la Argentina porque había mucha teoría y poca práctica y poder mostrar que funciona y bueno esa era la idea que ustedes como difusores comunicadores poder esparcir la tecnología a través del INTA de la facultad del gobierno que están invitados viajamos a Australia viajamos a Europa a Brasil y bueno entre medio de toda esa tecnología pudimos darnos una idea de la realidad y sí en Argentina lamentablemente no la conseguimos pero bueno ya hay empresas que están haciendo base con otro tipo de sistemas con otro tipo de sustratos en realidad pero bueno esto es solamente usa el efluente de la granja y nada más y con la idea de llegar al 100% de nuestro autoconsumo para bien es que fue fácil la digestión de la efluente y la producción de gas el proceso sí y para mal es que creo que tenemos un punto crítico que es la membrana que hay que ver cómo se comporta en los próximos meses años y tiene una función de dilatación y contracción interesante todos los días y donde se pueden producir pérdidas pero bueno lo otro generó gas el motor entra en funcionamiento al toque a los 3-4 días y produce energía y con el gas producimos también energía calórica así que no todo muy bien tenemos el gas que utilizamos para calentar la zona de recría de los lechones y también usamos el gas para calentar el agua que sirve para calentar todo el efluente que tiene que estar a una cierta temperatura para que las bacterias funcionen la inversión es de 5.800.000 pesos la recuperación a un ingreso neto anual de 1.200.000 1.300.000 ¿es lo que te ahorras? es el ingreso neto con el ahorro y el costo de funcionamiento y tenemos una amortización de 5 años aproximadamente ¿estos aumentos de tarifas ahora juegan a favor tuyo? jugaron porque mi primer pronóstico fue 7 años y hoy ya estamos en 5 un año más o menos comenzamos a hablar con Luis Picat para hacer eso estaba procurando un concepto alemán pero con precios más bajos que traer todo este equipo de Alemania este fue el tema esto es una tecnología alemán pero nosotros tropicalizamos la tecnología alemán el concepto alemán con toda la parte electrónica compramos acá los cables los tubos muchas cosas compramos acá tanto en Alemania como en Estados Unidos ya la gente sabe que este es el camino como una energía renovable todo el mundo apunta a esto eso significa 20% de toda la energía de Alemania como cuatro plantas de energía atómica en Alemania en Alemania ahora está se pensando en no hacer nuevas plantas de biogás y sin optimizar hacer estas 8000 bien eficientes entonces está también pensando en trabajar junto integrados sistemas de biogás con solar eólica energía eólica entonces cuando no hay viento no hay sol se entra con un biogás ese es el conceito que está se desenvolviendo se desarrollando en Alemania y a mí me parece que está muy bien muy bien hecho el sistema porque el sistema tiene varios factores de conveniencia tanto para para nosotros para el medio ambiente para el patrón para para todo en todo sentido es un muy buen sistema lo que el sistema afluente como se procesa como se trabaja y como se carga el biodigestor es lo primero que hay que hacer la forma de cargar buen buen material para tener buen gas esa sería la prioridad del biodigestor ¿hay alguna diferencia entre el invierno y el verano? eso varía porque si el verano es más favorable en el invierno supongamos supongamos que es mucho más frío y hay que darle temperatura o mantener la temperatura del biodigestor para que el biodigestor procese el gas como corresponde en una sola línea por lo que dijo Luis recién funciona mejor el sistema en verano ¿no? después de 30 grados más o menos sí señor después de 30 grados sería mejor pero tampoco impide con 25 grados ya empieza a generar ya ¿qué consejo le daría a colegas tuyos de este norte de esta provincia de Córdoba que nos están viendo que tenían pensado y no se animan o no saben cómo dar el primer paso? bueno primero que se animen a partir de las 150 madres se puede hacer biodigestores para tratar el influente para no gastar dinero en hacer más lagunas y a partir de las 500 madres podemos pensar en colocar un motogenerador para generar energía eléctrica no se vaya seguimos compartiendo Campo Directo en instantes estos temas junto a periodistas especializados visitamos el campo experimental de Bayer en Pergamino una mirada al futuro de la agricultura todo esto y mucho más aquí en Campo Directo prepárate para superar tus expectativas Pierre Santi Plataformas imperdible extendemos beneficios entrega tu cabezal usado y llévate un draper nuevo o reforma tu convencional alona señor productor un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad sino la calidad de la carne por eso para atender el bienestar animal es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo la carga y el transporte con la ganadería ganamos todos Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina avanzar es lo que queremos para entonces hacerlo nada nos detiene ni aún lo inimaginable nueva pulverizadora MAP3 PLA supera tus expectativas PLA supera tus expectativas representante en Córdoba hermanos Lanzioni Alem 955 Oliva muy bien queridos amigos a partir de este momento comenzamos a desarrollar el último segmento de campo directo para este día sábado nos ubicamos en el norte de la provincia de Buenos Aires a pocos kilómetros de la ciudad de Pergamino donde se ubica el campo experimental de Bayer junto a periodistas especializados visitamos este establecimiento una mirada diferente al futuro de la agricultura bueno lo que estuvimos viendo en el día de hoy en el campo principalmente es el estudio que hacemos de los híbridos a las densidades de nitrógeno a través de los ambientes el equipo de desarrollo de tecnología empieza a estudiar los híbridos dos años antes que el productor los reciba digamos en la parte comercial entonces para esto nosotros por cada año estudiamos en 80 ambientes contrastantes cuál es la respuesta a la densidad y el nitrógeno de cada híbrido para otorgarle la mejor recomendación a través de diferentes plataformas una de las herramientas nuevas también que estamos utilizando para la caracterización de híbridos y también para las recomendaciones empezamos a trabajar con sensores remotos no solo con drones sino con imágenes satelitales para dar recomendaciones durante el ciclo de cultivo y poder maximizar la productividad entendiendo también cada uno de esos ambientes que permitan ayudarle al productor tomar la mejor decisión de cada uno de estos productos ese recorrido que hicimos por lo menos en la experimental fue ver cada uno de los ensayos que realizamos de maíz de manera de poder entender aquellos factores que estamos estudiando vimos algunos ensayos de soja también entendiendo cuáles son los estudios que estamos trabajando en el cultivo de soja y lo más importante es cómo integramos todas estas recomendaciones en sistemas de larga duración algunos de estos ensayos ya tienen más de 5 años porque son ensayos que tenemos que entender cómo los sistemas integrados ya sea de maíz con la secuencia de soja permiten digamos mejorar la producción y la rentabilidad midiendo también los impactos en el ambiente que generan estos sistemas de larga duración las instituciones públicas han estudiado cuáles son esas brechas de rendimientos en Argentina para soja a nivel promedio se está hablando de brechas entre el 30 y el 35% de rendimiento en el caso de maíz que es en el tema que trabajo están las brechas de rendimiento a nivel de Argentina del orden del 41% entre lo que el productor hoy podría obtener con las tecnologías disponibles y el rendimiento que está teniendo como promedio Argentina que está rondando entre los 7.000 y 7.500 kilos por hectárea por año entonces ¿cuáles son las oportunidades de reducir esa brecha? principalmente están en función de prácticas de manejo digamos porque sin generar cambios estructurales sino con las tecnologías que tenemos disponibles podemos reducir esa brecha muy fácilmente obviamente optando tecnologías más de proceso que son tecnologías de ajuste de prácticas agronómicas que nos van a ayudar a reducir esa brecha y que van a permitir por unidad de superficie tener más producción sin generar digamos un desequilibrio en el sistema incrementando más áreas tratamos de hablar de la importancia que tienen el sistema ¿no? la palabra sería sistemas y cómo para maximizar el rendimiento para reducir las brechas de rendimiento y buscar oportunidades debemos pensar en el concepto del sistema como la estrategia para llevar adelante los mejores cultivos entonces yo les comenté los esfuerzos que estamos haciendo en conocer en profundidad nuestros híbridos para posicionarlos de la mejor manera posible les conté de las prácticas agronómicas básicamente densidad y nitrógeno específico por híbrido en el caso de maíz les conté un poco de la biotecnología el impacto que tiene proteger estos cultivos a partir de plagas y de enfermedades y de todos estos juntos en la interacción con el ambiente y lo importante que es poder identificar sobre qué ambiente vamos a estar produciendo para poder hacer el ajuste de todos estos componentes de la manera tal de que expresen al máximo su potencial y sobre todo hacer eficiente el uso de los recursos disponibles a su vez también tenemos una red de ensayos que tratamos de maximizarla en toda la región en todo el país para llegar al productor con estas recomendaciones son las prescripciones que las prescripciones lo que hacen es entender el ambiente a una escala de 10 metros por 10 metros para poder aplicar todo este sistema densidad híbrido específico para maximizar ya no solo a nivel de lote sino dentro del lote a esta escala que se le estaba diciendo de 10 metros por 10 metros la eficiencia o los recursos disponibles para maximizar el rendimiento en cada metro cuadrado del campo estamos trabajando en una aplicación que se llama Cultivio y el objetivo de la aplicación es poder llegar al productor con recomendaciones basadas en nuestra información generada a campo el objetivo principal es acercar la información de manejo de nuestros productos y optimizar el uso de nuestros productos en el campo de forma que cada productor pueda tener en su mano el mejor manejo que pueda hacer de nuestros productos para optimizar su rendimiento la aplicación la tiene que descargar desde Google Chrome en cultivio.com y a partir de que la tiene se puede generar un usuario y cuando se genera un usuario puede acceder a toda la información disponible sirve como un servicio para ayuda en todo lo que respecta a los momentos importantes de una estación de cultivo entre otras cosas una de las partes que tiene la aplicación es la estimación del ambiente en donde se va a situar un campo a través de modelos de simulación la aplicación permite estimar un rendimiento y a partir de ese rendimiento establecer cuáles son los mejores productos para ese lugar además cuenta con información de mapas de plagas y malezas y también se puede revisar el clima y cargar las lluvias que haya tenido en cada lote a un año del lanzamiento tenemos aproximadamente 1200 usuarios de los cuales usan activamente la aplicación auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba Formando Personas de Ciencia Conciencia y Compromiso Gobierno de la Provincia de Córdoba Entre Todos Muy bien queridos amigos hasta aquí hemos llegado con los 60 minutos a puro campo con la mejor información del sector agropecuario les recordamos para comunicarse con nuestra producción vía mensaje de WhatsApp es el 0351 15511 8446 nuestro portal de internet www.agromagazine.tv estamos en las redes sociales en Facebook en Twitter y en Instagram y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV nos encontramos con todos ustedes nuevamente el próximo fin de semana el último del mes de enero para compartir la mejor información del sector agropecuario muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!